Esto no es radio por 99.3 Hola, ¿qué tal? ¡Bienvenido a Alí! Pensaron que no iba a venir, pues vine. ¡Ale! 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 Tarde, pero seguro. Con toda la incidencia del cumpleaños de Cataleya. ¿Cómo fuiste? No fui, pero tenía una infiltrada. ¿Cómo estaba el bicocho? No debía haber dicho lo de la infiltrada. Mejoraba que hoy no va a haber noticia de eso. Yo creí que iba a decir Catalina, que venía con Noticia Internacional. No, ni Catalina ni Cataluña. Cataleya. Que la princesa de Gales, Catalina, tuvo que pedir disculpas porque ella retocó una foto de ella con su cibo y la retocó en el celular, la subió. Y eso generó un desastre. Sí, de hecho, pensaban que estaba muerta porque la operaron en diciembre, aparece una foto y aparece toda retocada. La princesa de Gales se llama Catalina. ¡Qué situación! Kate Middleton. La fiesta de cumpleaños de Cataleya. Kate, que en español es Cata. Cata, Leya. La fiesta no fue por intercambio. La fiesta está completamente paga. ¡Wow! Solo que no la pagaron ellos, la pagó Telemundo. Gracias. ¡Diablo! Mandaron a Chiquibombón la pantera. ¿La pantera o la partera, creo? La pantera. La pantera, para que diera cobertura a la actividad. Está bellísima, aparte de eso. Y Telemundo pagó todo. La mejor influencer de este país. ¿Qué pasa? Desde hacía tiempo, ya ellos tenían como cinco días en una villa rentada para fines de realizar la fiesta en cuestión. Los niños fueron niños tipo extra, así como en las películas. ¡No, no, no! ¡Diablo! Con su mamá. No, no eran amiguitos de ella, para nada. Era un cumpleaños montado por los niños. Perdón. Alcilaron. Rick y Rickón. O sea, hicieron un casting. Ajá. Hicieron un casting. Las personas que se encargaron del montaje, buscaron a los carajitos con las madres, las tenían en una habitación. Cuando hicieron... Y todos para arriba. Pam, pam, pam. Y todos para abajo. Estaban en categoría. O sea, el castillo era, atención niños que parezcan amiguitos de Cataleya. Entre uno y dos años. Los carajitos tenían como 16 años todos. Y Cataleya estaba cumpliendo como un año apenas. Entonces, claro, la niña miraba así todo al lado. Un cumpleaños de una niña de un año. No tiene que ver amiguitos. Está muy bien eso. Es verdad. Eso es más para mí. Si era un contenido que estaba en Telemundo, una compañía que estaba en Telemundo. Lo que tiene que ver una barra de Telemundo. Está muy bien que creer. No se pongan la trompa en él. Que se vea full. No, no. Honestamente, el primer año, el primer año lo que se invita es a los familiares, si se tienen primitos y cosas así. Pero el primer año, tú no tienes tampoco de qué. El muchacho ni se entera. Hay que rescatar de ahí. Eso es el cumpleaños de la salud, papá. Eso es una excusa para reunión familiar. Es más, los niños de un año no tienen amiguitos. Es que uno tiene fiebre porque es el primer carajito. Tu mejor amigo es un peluche. Después te das cuenta que perdiste demasiado dinero el segundo año. Cumpleaños, feliz ya. Adiós. El niño de un año no es amigo de nadie. Hay que rescatar. Todo otro niño de su edad es su enemigo. Yo tengo una amiga que acaba de tener un bebé. Bueno, no acaba porque ya la niña va a cumplir un año y medio. Y ya lo que dice es que el primer año es una fiesta que se hacen los padres para felicitarse de que... Que crió un hijo por un año. De que sobrevivió un año. Que lo lograron. De que tengo un año criando un niño. En este caso fue que tengo un año criándole el hijo a mi peor enemigo. Para ya, Iba, hay que rescatar, como dirían los periodistas que hablan de cosas serias. Hay que rescatar esta acción. A ver, a ver. El hecho de que el señor Hernández hizo el mejor esfuerzo por lucir bañado. Sí. Y combinado con su esposa y con la hijastra. Sí, bañado, peinado. Iban de blanco y rosado los tres. Bellísimo. Parecían como que iban para Silvio. Claro. La niña nunca la cargó la mamá, siempre la cargó él. Mientras tanto, Anuel estaba ardiendo en Miami. Tú no sabes. Lo único que pudo hacer Anuel fue poner la foto de Cataleya. Feliz cumpleaños. No, ni siquiera. En el perfil de él, ya. Fue una foto de la niña, ya. Mientras su enemigo le cría a la hija. Y esa misma villa es donde sale Tecachi y como que le dice, tira, te digas, te digas. Esa misma villa, sí. Ellos tienen como cuatro años en esa villa. Ya, eso debe lo leer, compadre. Sí. Guau. La mamá, perdón, la exsuegra de Tecachi, o sea, la abuela de uno de los hijos de él, hizo una carta, aquí está. La exsuegra de Tecachi. Sí, la exsuegra de Tecachi. Ya. Mamá de uno de los niños que dicen que él no mantiene. Abuela de uno de los niños. Mandó un listing diario histérica con la foto de fondo del cumpleaños de Cataleya. No, pero la gente... Y la mandó en inglés. Y dice, la voy a leer en inglés. Dale, dale, dale. Hola, Ali. How beautiful and young you are, but above all nature. O sea, ella dice, wow. Natural. Wow, Ali, David, qué lindo y joven eres, pero lo más que eres, eres muy natural. Aquí dice, mira. I can see that you haven't done nothing. Mira, mira, mira. Léelo en inglés y yo lo traduzco, por favor. This is exactly... Ya pasó esa parte, ajá, pero al paso que voy traduciendo. I really love the work that you're doing in Esto no es radio. Mira, ajá, ok, sí. Felicidades, congratulations, Lisbeth. Ajá, say hi to everybody. Ajá, entonces, this is exactly why you are straight trash. Mira, mardito Tecachi del diablo. You abandon the one kid you claim. Deja de mantener carajitas ajenas. No. Deny another. Preocúpate por el tuyo. Niegue el otro, niegue. Have one lost somewhere in Europe. Que ni siquiera tiene un pamper de leche. And one goes on the last one that is the same age as the one you're holding in your arms. Aquí la mardita olla nos está matando por tu culpa. Stop taking care of other people's kids for show and learn how to be a father. Ya verás como esa mujer te va a utilizar y te va a dar una patada por el fuyín. To be a father to the ones that created and dump. Ya te ha pasado cuatro veces la misma historia. Y él, entonces, arroba Tecachi, arroba Telemundo, arroba Univisión, arroba Los Fox, arroba Vitaly, arroba Meli Alcantel, arroba El Unicorporado. La vieja sí. Oye, lo que dice el mensaje real es peor, es más duro que lo que tú estás diciendo ahí. Ahí está la traducción. La vieja dice. Es exactamente por lo que eres pura basura. Abandonas un niño que dices que es tuyo, niegas otro. Tienes uno perdido en algún lugar de Europa y se volvió fantasmas en lo último, que tiene la misma edad. Dejas de cuidar los niños, deja de cuidar los niños de otra persona y aprende a ser padre a los que sí son tus hijos. Sí, pero espérate, a los hijos que son de él, Telemundo no lo va a celebrar a cumpleaños. Arroba Univisión. Ariel tiene un punto. A los hijos de él, de él, de él. Telemundo no va a celebrar. No tiene la viralidad de la situación que está pasando. Eso habla aún peor de él. Porque el cumpleaños es a la hija de Yailín. Exacto. Y de Anuel, criada por el peor enemigo de Anuel, que es Tecachi. Y por eso alguien invierte en ese cumpleaños. Ya se demostró que Tecachi no tiene un chele para pagar un cumpleaños. Exacto, en eso estamos claros. Lo que yo dije el otro día, que está loco, que está que roba en olla. La chica, la señora iba a utilizar bien, ¿no? No va a ir a cobrar, no tengo olla, manito. Sí. Él no está para pagar ningún cumpleaños. Entonces, a esa doña que no pelee, que ese cumpleaños no puse un chele. Yo sostengo que ellos son más malapagas que pobres. Pero a la doña lo que le duele. Ellos son malapagas, no que no tienen. La doña vio la fiesta y dijo, este se gastó todo el dinero del mundo ahí. Mentira, doña, lo pagó fue Telemundo, gracias. Doña, no. Mira, más que dinero, yo entiendo que la señora seguro se siente indignada. Nada, porque él está haciendo de este tremendo padrastro y no le está dedicando, más que dinero, que es más importante, su presencia, su cariño y su apoyo a sus hijos propios. Y el papel de leche. Habrá que ver si le está dando dinero. No, porque en lo que escribe la señora, la señora no se está quejando de dinero. Pero ella se está quejando de que tú tienes que aprender a ser padre de los que sí son tus hijos. La señora quiere dinero en el fondo, yo la conozco. No, tú la conoces. No, yo conozco a todas las abuelas. No, porque a veces él puede estar pagando lo que le corresponde. Pero tú quisieras que ese padre esté en los cumpleaños de los niños. Presumptamente, ese supuesto padre golpeaba a la madre. Y 10.000 shows y escándalos entre Tekashi y Yailin. ¿Qué garantía hay de que lo que uno ve en este mundillo del espectáculo, que es mayoritariamente falso, qué garantías hay de que eso es verdad? Y no solamente eso, Ernesto. De que él de verdad es un padre de ser. Yailin denunció que a Noel di que le pegaba a ella también cuando estaba preñada. No lo es. No lo es. Ay, Dios mío, cuántas emociones. En vísperas de que, tonight por la noche, el programa de Karlyn y de Nayoni se vaya con la presea de Mejor Programa Diario de Variedades, hay un rumor fuerte de que Nayoni y Karlyn están hartas del espacio, que podrían renunciar esta semana. Después que ganen. Que hace un mes le hicieron la propuesta para entrar como una tercera presentadora a Gaby de Sangles y que Karlyn Aquino hizo una rabieta del diablo, cosa que es mentira, porque ella te ama. Y entonces me dicen que no renuncien, señores. Y no estén proponiendo. No. Gaby merece un programa sola. O con un caballero, pero no con más mujeres, mi amor. Perdón, perdón. ¿Qué, qué, qué? Porque ellas van a estar hartas si ese programa tiene tan poco tiempo. Primero está pegado. Le está yendo super bien. Está pegado. Van a ganar El Soberano. Claro. Y además, el programa es relativamente nuevo. Seguramente la gente que le quiera hacer daño. Es un gran privilegio, tiene un equipo de producción grande, que eso, en este país, es un privilegiazo. Tiene un cuadro de humor como de 10 años. Eso te voy a decir. Y lo guionista es más de 10 años. Es una sola hora. Yo entiendo que para Nayoni quizás es bastante forzado, porque ella la pobre viene y se va. Y cuando ella vive, ella tiene mucha actividad. Ella tiene que aspirar a vivir aquí en Gakwe. Claro. En el palacio. En una mansión. Que le va a quedar de una vez ahí mismo. Hay que decir, Nayoni. Si ella está aspirando a vivir ahí en la mesa. Que no renuncie. Felicito a Nayoni. ¿Cuánto está aquí? Nayoni va y viene de Santiago diariamente. Porque ella quiere. Yo felicito a Nayoni también, porque el programa tiene nueve meses. Y de los nueve meses, Karolin tiene 18 años de vacaciones. No, pero ya va a estar. El programa tiene nueve meses. Karolin tiene 18 años de vacaciones. Feliciten a Karolin también. A Karolin nunca va para allá. No. Claro que no. Pero yo creo que la veo junto. Feliciten. Nayoni junto. Pero no sé qué. No estoy tirando a la mujer. Feliciten a las dos. El programa está nominado. Nayoni está nominada y Karolin está nominada. O sea que. A los que piensan y apuestan que ellas se van. Ellas no se van a ir. Ellas son chicas telemicro antes que cualquier cosa. Ellas no se van a ir. Ellas deben su fidelidad a telemicro antes de cualquier persona. Antes que reenebrea. No importa que sea el creador, lo que sea. Esas mujeres se van a quedar ahí hasta la muerte. Y ese proyecto lo parieron ellas dos junto con René. ¿Lo tenían planificado antes que reene llegara? Sí. Pero tú pegarías muy bien ahí mi costilla. Pero no, mi amor. Karolin no quiere que Gabi vaya. No, yo tengo otro espacio para mí. Ese espacio es de ellas. Está creado por ellas y es de ellas. Yo no hago nada ahí. Porque yo tengo otro espacio para mí. Otro contexto. Eso es de ellas. ¿Cuándo sale tu programa? Y para ellas está eso. Pero lo que ellas tenían en la cabeza no era eso. Hay que decirlo. Yo que estuve reunido con ella. No, ella tenía en la cabecera DJ Adoni. Ah, no. ¿Qué? Continúa. Prosigue. Lo que ellas te querían hacer era algo donde ellas estuvieran más involucradas en acciones y era algo semanal, grabado, postproducido. Este concepto, que todos lo sabemos y se evidencia, es muy Chevere Nights. Muy Chevere Nights. Siempre son monólogos, entrevistas y show. Lo que ellas tenían en la cabeza no era eso. Ellas querían una oportunidad más para opinar. No, no, al revés. Era algo de mucha más variedad, pero más postproducido. Más pensado, no con la cotidianidad que te obliga. Y que no cogieran tanta lucha, tomando en cuenta que una se perfila como, o tiene aspiraciones de esa primera dama, y no quería dejar su trabajo, y que la otra se la pasa haciendo una película. De Vivi a tres minutos del canal. Pero de verdad, a mí me parece... Se ve el canal de la casa del balance y al revés. Me parece que ellas están haciendo un muy buen trabajo. Obviamente, todo el que hace televisión diaria sabe lo complicado que es. Una pregunta. Adelante. ¿Por qué Caroline está nominada como mejor animadora de televisión y Nayoni a mejor presentadora de televisión? Porque son estilos distintos. Una es de animar. Yo me imagino que más enfocado tú, Gaby, que estás también en la misma categoría. Más enfocado en lo que se hace fuera, las animaciones de eventos, y también una forma un poquito más informal, quizás. Pero no por el mismo programa. Pero Caroline, la categoría animadora de televisión se llama así. Animadora de televisión. Eso es lo que dicen con ustedes. Chiquito, timba. Esa es la que ha ganado varios años. Una presentadora. Una presentadora de ese. Y con todos ustedes, la orquesta, Chiquito, timba. No sé, es la misma vaina. No sé. Yo como confundí. No, porque por ejemplo... Está interesante. Señores, mira, te voy a explicar. Gaby, tú que estás en esa categoría. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es el estilo. Lo que te estaba explicando Lisbeth. El estilo. Animar, animar. Uno es... Uno es... ¿Y Caroline hace eso? Uno es... No, digo, dentro de la animación. Uno es cuatro años ganándolo. Tienes cuatro años ganándolo. Y por eso mismo insisto. Es que la animación televisiva no existe, ¿no? La pregunta de Juan Carlos es genial. En ese programa... Mario Miguel, animador. Ok, ok. Ali David, vamos a ver. De manera organizada. Presenta como una animadora. No, que lo haga Gaby, que es la que está nominada. Vamos con ella. Que lo podía hacer las dos cosas. Presenta a... Hay que tirar el micrófono. La chica del can. Dale. No, no, no. Presenta a la chica del can. Indiscutiblemente. También depende de los espacios donde te tengo que estar. Ok, presenta a la chica del can en extremo. Porque a mí hay espacios donde me ha tocado... No, son... Mira... Gánatelo, mira. Porque la gente cuando te lo gane mañana, díganse, lo merece. O por ejemplo, tú tienes que hacer así, mira. Para animarse. Pues no, eso era corpore. Exacto, bueno. Lo del micrófono es de Michael Miguel. Eso es Michael Miguel. ¡Eh, eh, eh! No, es así. Y tampoco se tienen que burlar del trabajo porque ahí hay mucha gente chévere que está haciendo trabajo bien bueno. Y nice. Y nice también. Y nice. Definitivamente tiene que ver mucho con dos cosas. La... El espacio donde te toca estar, donde lo estás ejerciendo el trabajo. Ambas están en el mismo espacio. Y el estilo que lo estás... Como lo estás haciendo. Sería básicamente... También ahí se suman otras cosas que te tocan hacer. Por ejemplo, yo te puedo decir que dentro de lo que se está presentando como mi trabajo, yo entiendo que está todo lo que yo hice en el Madison, en el City Field, lo que yo estuve haciendo en otros espacios. Eso se suma como a tu carpeta. Pero es que dice televisión. Animadora de televisión. A Croart te ha aclarado en más de un año consecutivo. No iba a conseguir. Consecustivo. Pero me llegaba. Que no. Que lo que usted hace fuera de ahí, no cuenta. De hecho, se ha comentado con respecto a Joven López por su trabajo en las tarimas. Y en lo Play. Y se ha comentado con respecto a Caroline Aquino, con respecto a su trabajo en el... En el escogido. Y en el carnaval. Entonces, a Croart te ha aclarado más de una ocasión que no. Televisión. Que se llama animador de televisión. Bueno, pues por lo que yo estoy haciendo en la televisión. ¿Cuál sería la diferencia? Porque tú hiciste una pregunta interesante. Señores, pero que eso no lo podemos responder nosotros. Vamos a traer gente de a Croart. Pero, permiso, yo entiendo que quizás el tipo de contenido y el tipo de trabajo, por ejemplo, quizás... Yo creo como que estamos sintiendo que si decimos lo que nos metemos en lío. No. Yo estoy preguntando. No. Lo que deberían es anular la categoría de animadora de televisión. ¿Y por qué? Y dejar presentadora de televisión. Es que son diferentes. Es que la presentadora ya abarca la animación. Es que Yana y yo no hacemos el mismo trabajo. Son presentadoras las dos. No. Sí. Sí, pero de contextos diferentes. Pero en televisión sí. Yana no es tarimera. Tú sí eres tarimera. Pero en televisión sí. En televisión sí. Exactamente lo mismo en televisión. Lo que pasa es que ellos no hacen animadora de tarima. Es más, y de hecho, diríamos que Yana entraría dentro de la categoría de animadora porque si hay alguien que dice, me chote, me chote, me chote, mis amores, mi corazón. Ahora, mira, peor o mejor aún, Gaby es más completa porque Gaby hace todo. ¿Tú ves? ¿Tú me entiendes? Yo creo que... Ahora, María Cela así no entra como animadora de televisión. Oye, ¿qué es lo que pasa? Donde está el problema es que esas categorías se crearon cuando era común tener público en los programas. Exacto. ¡Ah, ni bueno! Y un bochinche, la cosa. Era común tener público en los programas. Entonces, por eso, Domingo Bautista, Michael Miguel, Pacha, eran animadores. Animadores de televisión hay que lambese esa categoría y dejan en presentador. Así metan 18 en una sola categoría, no importa. Yo quería que Domingo nunca ganó un... Igual Gaby va a ganar. Pero es el mejor animador. Pero nunca ganó un... Yo quiero que gane Gaby. De verdad. Domingo el mejor de Gaby. De verdad. Pero que dejen los dos premios para que... No, yo... Saillón nunca ganó un Saillón. Oye, Gaby le gana como animadora y como presentadora, he dicho. Es una estrella. Y meten una sola categoría, que digo. Lo que yo pienso es que deberían aumentar el número en la categoría presentadora de televisión. Como la oferta es tanta, como tenemos tantas muchachas... Que no sean cinco nominadas. ...y maduras, haciendo muy buen, tan buen trabajo, debería ampliarse el número en esta categoría. Pero realmente, la animadora de televisión o el animador de televisión como tal, hoy día no existe, señores. Cabe donde el presentador. Porque se perdió el público. Incluso el propio Michael Miguel, que quizás sería el último de los moicanos. O sea, es como el último de los animadores que intentan. El Pachá. De las esténicas. Espérate, no, no. El Pachá también. El Pachá también. El Pachá está más tranquilo. Dígase que ahora mismo, quizás, el único animador de televisión que hay es René Catillo. Porque donde hay público, René, aquí se habla español. Sí, porque es un programa diferente. Divertido Puso, Divertido Puso Público. Sí. Y nosotros tenemos público. También, Extremo. Extremo, extremo tiene público. Oh, nice. ¿Tiene público de él? Claro que sí. Entonces, ¿cómo es que está acá? Nosotros recibimos constantemente... Ustedes tienen gradas, ¿verdad? Sí. Nosotros recibimos todo lo que es colegios, también estudiantes que van. No, porque Gabi está nominada por eso. Sí, claro. Qué bueno. Y va a ganar. Dios mediante. Deberían. Sí. ¿Verdad que sí? Y si a robarte lo decides. Yo lo que pienso es que no debe estar... Eso queremos. A miércoles venimos aquí lleno de premios. Lleno de premios. Que no debe estar ligado animador o animadora. Que debe ser animadora del año. Y ahí el grupo de animadoras. Que separen por género. Animador porque no se hace el mismo trabajo. Y ya que hay tantos también y una categoría cabe en cinco, mezclar los géneros también sería mezquino porque van a dejar mucha gente por fuera. Yo lo que me siento de verdad muy contenta es estar al lado de tanta gente talentosa. De verdad que sí. Gente que tiene mucho tiempo haciendo un muy buen trabajo. Que tienen cada uno sus estilos, sus espacios donde brillan. Ellos no están felices porque tú vas a ganar. ¿Quiénes están dominadas? De orden. Tú has trabajado demasiado, mi hija. ¿Quiénes están dominadas ahí? Junto conmigo está Joel López con quien estuve este fin de semana haciéndolo de Major League Baseball. Que gracias de verdad para mí fue un placer trabajar para la gente de Major League. Ahí estaba Netflix. Ahí estaba. Eso fue de verdad un honor poder trabajar ahí para el mercado internacional desde mi país. Está también Albert Mena. Te lo lambiste. Está también Caroline Aquino que es mi compañera de canal. He trabajado mucho. Quizá te la lambas. No, 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 pero se está diciendo, Juan Carlos ya aclaró, que el trabajo que se hace fuera de la televisión no tiene que ver. La tarima. Y debería separarlo, sí. Y también está el de, ay Dios mío, espérate que he dormido poco porque estaba trabajando. El de, el de. El show del mediodía. El show del mediodía. Ah, el de. Julio Clemente. Julio Clemente que también es excelente. Dale caco, dale me. Entonces lo que dice Juan Carlos es cierto. Una categoría donde hay seguramente muchas personas que trabajaron también, tienen muy pocas personas. Ustedes han oído Julio Clemente en el show decir, ¿y ahora cómo están? Ánimo, ánimo, ánimo. Una cosa como esa, no, porque lo que hablan es de política. Ah, no, el señor Vos debería ser animador. El, el. Animador sin cara. Antes de terminar el segmento voy a aclarar algo, el vehículo McLaren que estaba llevándose una grúa, no era el de Vitaly, hicimos un buen zoom a la placa, no era la misma, de hecho creo que no son el mismo modelo. ¿Veas a ser el de Yailin? Ajá, puede ser, pero el Yailin es alquilado. Por eso. Y otra cosa también es, esta noche entonces veremos el desenlace de lo que va a pasar con el doctor Nastra en este drama amistoso de Santiago y el doctor Nastra. No te me vas, aquí vamos a hablar de lo Maduro en el fin de semana, de Yailinza. Exactamente. Claro que tú te estás yendo, soy Yailinza Lora. Yailinza Lora, quien se encontraba prácticamente de retirada en Estados Unidos. Yailinza es de las pocas mujeres del medio que tiene Instagram por casualidad de la vida, que tiene WhatsApp porque Dios es muy grande. Ella está completamente aislada de muchas cosas, porque cuando tiene una pareja se entrega en Acapulco cuerpo y alma. Ahora, parece que la última pareja que tuvo le salió muy mala. Ok, pero ¿qué pasó? No es descansar. Pero de dónde, ¿de dónde nace esto? Exacto. En el Día Internacional de la Mujer, ella básicamente hizo un video diciendo que el Mario es un desgraciado, bueno, para nada, que no atendía a los hijos. El padre de mis hijos. Los padres. Los padres. Ah, porque son varios padres de Mario Gallo. Son dos hijos. Son dos hijos. De padre diferente. No, sin juicio. Corporán es abuelo de uno de sus hijos. Uno de hijos de Rafito y otro hijo de él. De una persona que no sabe. Oh, Dios. ¿Y qué pasa con eso? No, no, bien. Pero si fueran diez hijos, ahí yo puedo entender que tú digas, wow. No, no, aunque sean 20, aunque sean 30. No, no, aunque sean 20. ¿Los dos papás les salieron malos? Sí. Ah. Es que los patrones de mujeres que hacen malas elecciones, eso es muy difícil de borrar. Y yo, hombres, que no servían. Por eso digo que si fueran diez hijos de diez diferentes hombres, si los diez les salieron malos, ahí uno dice, wow. Pero dos, bueno. A la tercera va la vencida, Yelitza. Pare otra vez para ver si te sale bueno. El comentario, Casal. No, como lo reitero. Claro. Lo reitero que sabe elegirlo. Claro que lo reitero. No, hombre, no. La cuestión es que yo creo que si siempre tú tuviste una vida muy callada con relación a tu pareja, no me parece justo para ellos que tampoco son figuras públicas que tú lo tiras al medio. Ahora, si fueron unos desgraciados, tíralo para el medio, no importa. Rafito lo era. ¿Un desgraciado? No, una figura pública. Ah, ok, ya. Entonces, y ella nunca ha estado demasiado, sus parejas nunca han estado demasiado ausentes de su carrera, en el caso de las dos que conocemos. De hecho, hay un segundo titular que dice, me enamoré de un fan de Instagram. El día, wow. La maqué o algo así. Mala mía, mala mía. Mala mía. Entonces, evidentemente, no ha sido tan exenta de sus relaciones, de su trabajo. Hay uno que dice que a ella le llegan las facturas del vehículo de él. Porque algo así, como que... Ella, es vaca muerta a ella. Eso fue lo que yo entendí. Que ella le pagaba el carro. No, no, no. No, no. No, lo que pasa es que él, cuando estaban juntos, él sacó un carro. Ajá. Y pagaba. Y aquí la llaman, se dejaron, y aquí la llaman a ella. Vaca muerta. Ahora. No. No, vaca muerta no. Eso era un proyecto de pareja. Vaca muerta. Y fracasó el primero, que era la pareja. Porque imagínate, ella está en casado, y quizá la que tiene crédito a ella. Ajá, sacó el carro. Es parte de un proyecto de pareja. Lo que estamos juntos, yo lo pago. Después, voy a ir buscando con tu carro. Pero si ella lo tira para el medio, es porque ella está pagando eso. Eso ya lo dice, lo dice, lo dice. Bueno, entonces, oye, ella te tira una... Porque el hecho de esto que viene, que es lo que es feo. Porque una cosa es que, mira, mi pareja me salió mal, está esto un perro. Pero cuando te hablas del papá de mis hijos, o los padres, bueno, en plural, los padres de mis hijos, primero, estás afectando la interidad de los menores, porque esos niños, todo el mundo tiene internet, decían, pero papá, tú no sirves, diablo, tú vas a pura mierda, mierda, papá, esto. Eso a los niños que no tienen que ver nada con la acción de sus padres, ya hay una afectación directa. Eso es lo primero. Porque todo el mundo sabe quién es el hijo de ella. Todo el mundo va a saber. A lo mejor ella trató por todas las vías de hacer que ellos fuesen más presentes, más responsables. Pero ¿por qué hacerlo público? Lo segundo es decir... Porque no le dan dinero. Lo segundo es decir eso mismo. Pero no es mejor hacerlo con un abogado. Y él responde. Yo recomendaría eso. Y él le dice un detalle que después ella también respondió. Ah, que tú comiendo langosta y mi mamá comiendo arenque. Oye, la connotación. O sea, que ya no sabes que hay una aflicción del tema de ella con la suegra o con la mamá. O sea, que involucra también ahora otra persona más ahí. Mi mamá comiendo arenque, que la descuide, la dejé, es vaina, y tú comiendo, yo darte langosta a ti. Ese mensaje. Y ella le responde, entonces, no. No, pues vete con tu mamá. Cuidase una canción que va a tirar Yeliza. Como Chelsea y Amara que nos engañaron. El último post de Yeliza me preocupó. ¿Cómo dice? Se hacen esa vaina, mire, se nos relajo. Una foto muy bonita, hermosa como siempre. Dice, mañana, premio soberano. Está bien, pero ya puede ir a los premios. Está en el patio ella. Mira, Yeliza. No, que ella venga, premio soberano. Ella puede ver qué pasa. Yo feliz. Le voy a... Eso no tiene problema. Yo feliz de verla. Lo que no quiera verla con el marido. No, pero ¿cómo lo va a ver si ya están diciendo con esa vaina? Sería mucho descaro. ¿Y cómo va a ver si está diciendo con la vaina de los hijos? Sonido, Ariel. ¿Y con los sonidos con tus hijos? Pero ese sonido con tus hijos. No. Ariel, ¿sabes algo? No. La presencia de Yeliza en los soberanos es una clara amenaza a las que quieren ser reina de la alfombra. Por varios años de forma consecutiva, Yeliza Loro utilizó los vestidos más baratos de la alfombra, pero era la mejor vestida, aún con los vestidos baratos. Por el cuerpazo, por el rostro, el maquillaje, el estilismo. O sea que Yeliza puede ser tu cuco, Karen Yapor. Yo feliz te ve en la mañana, lo que no puede aparecerse con ese tigre. Pero es que no puede, ¿cómo? Si se están diciendo una vaina pública, Ariel. No, porque la gente es un relajo. Hay dramas. En la era del sonido todo. Te voy a hacer una vaina, te voy a hacer una vaina. Yo no creo, yo no creo, pero Ariel pone... Puede ser que ella sea mala eligiendo pareja, pero ella no es tan loca. Ahorita se reconcilian. Sí, pero ya tú lo que tú dices está publicado. Luz de TV se dejó el otro día y están juntos. Y volvieron de una vez. Ella se fue un tema personal, porque ella incluso se metió a tu... Un tema de clase, que para mí le quedó muy rastrero eso. Es decir, yo fue que te llevé a Punta Cana. Él no había ido a Punta Cana. ¿Y cuántas mujeres tú has llevado a Boca Marina, a un lugar? Ya va, Casal. Ah, pero... Casal, te llevo a Punta Cana. Es el asunto del amor. Casal, ella a él o él a ella. Él, ella le dice a él. Sí, pero si ella va con él, Yeliza. Yo te llevé a Punta Cana. Eso le pasa a mujeres por meterse con hombres en ollas. Desde el principio sabía que era un arrancado. Claro. No se usa la clase para... El problema es este aparatito. En asuntos del amor, ninguno... ¿Cuántas mujeres más rastrano? Y tú no dices, yo te llevé para Milán, te llevé para Tabilla. Es una... Vaca muerta. En asuntos del amor, ninguno tenemos autoridad para criticar a nadie. Eso es verdad. Eso es verdad. Ninguno. Ni para juzgar. Eso es verdad. Nadie puede meter en un pleito dos personas que copulan. Claro. Y que se aman, sobre todo. Que copulan. No tienen que amar. Que copulan. Cuando se están en un pleito. Mujer famosa, cuando lo llevaste a Punta Cana, sabías que él no tenía dinero para Punta Cana. Sí, pero no te parezca con él. Cuando le sacaste el carro, sabías que no tenía dinero para el carro. Entonces, después te quejas, ¿no? Hasta la... Dijo también, espérate. Que esa también... Otra... Otra tema que hace el coño. Que yo... Y te di la ciudadanía americana. Es por mí. También le sacó su cara. También le sacó su cara. La madre fue suerte. A mis dos mujeres no se metan con hombres rastreros jamás, mi amor, porque se los quito a cachetadas, ¿ok? Y las cachetadas no se las odia a él, se las odia a usted. Reflexiona, Gaby. Reflexiona. Adiónganse de este aparatito. Que eso yo puedo... Ahora. Ahora. Me meto con un hombre rastrero. Tú lo que no me va a oír a mí es sacándolo. Exacto. O sea, sacándolo otra pita. Eso es tener clase. Eso es tener clase. A nivel de redes sociales y públicos. Eso es tener clase. Porque el daño te lo estás haciendo tú. Exactamente. El daño te lo estás haciendo tú. Tengo que decir que el tipo fue un beneficiado en este fin de semana. Pues ya subió como 15 historias de él. Ah. De paso. Ah, de que ha contado juntos también. Sí, porque él como que amenazó con subir vaina. Ella le hizo todo un carrusel de historia. Así que la que no lo conocía, ya lo conoce. Diablo. Wow. Diablo. Le subió los bonos. Wow. Le subiste el rating ahí. Yo te quiero mucho, pero no me lo lleves mañana. Ariel, no creo que este sea el caso. Yo te amo, pero no me lo lleves. Cuando se cae en esa retaíla de ofensas, es que queda algo. O cae un concom. Vivo. Amor. Hay que rapar. Ok. 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 Ok.